Hello, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de los Sims, esta serie que os encanta, que sé que os encanta y bueno, estoy en calzoncillo y esto porque hoy vamos a hacer un capítulo especial, son las 6 de la mañana del domingo antes de esto, bueno, el domingo, los domingos no trabajo, tengo trabajo el lunes y estoy en la rama número 4 de seguridad así que bueno, un día más de trabajo y creo que ascenderé y dejaré el trabajo y continuaré o sea, sin más, esto no ha sido importante entonces lo que hoy quiero demostrar, esa parte de enseñaros a los nuevos inquilinos es que es posible en los Sims vivir como un mendigo aquí tenemos a Raúl el mendigo, que está con Connor, que está liado con esta pava que lo añade el juego, y es un amigo, o sea, este es el personaje, lo he intentado hacer lo más asquerosamente posible o sea, te pide dinero prestado, no te lo devuelve, es guarro, es todo, o sea, y es el que mejor está viviendo yo no sé cómo se lo monta, pero hambre no pasa, a veces huele mal, pero no sé dónde cojones se ducha porque vuelve y huele bien y cosas así, es una pasada entonces hoy, durante 24 horas del juego, Epic Vito va a ser un mendigo chan chan, tenemos aquí a Marina que te tienes que pegar un duchado, eh Marina se ve tufillo ahí está, Rinca Giza que está preparando la cena ahí la tenéis Rinca, ¿qué vas a preparar, Rinca? cereales muy bien, el desayuno una chica ahí cereales con huevo, ¿qué cojones? dos huevos más huevos no estará haciendo una tortilla a ver, ¿está bueno? sí le da igual acaba de decir, bueno, me la pela como ves, la más culta del grupo pues ha decidido, pues, ponerse a leer un poco ahí en su sala yo he ido a molestar LOL otra malvada LOL no le caigo bien me ha puesto G qué mala es, tío ¿qué me hace? escuchar oh, se le ha quemado se le ha quemado la comida rica, señores oh, pobrecita un like para que Rinca aprenda a cocinar y se quema se le han quemado los gofres bueno con hambre todo cae bien, así que ¿qué hace Sanuhi? se está poniendo guapa ella está bien, soy un mendigo con traje y bueno, esta casa la he hecho yo para poder meter a ocho personas que es el máximo está altísimo voy a bajarme un poco mi volumen así solamente puedo tener ocho personas por casa como máximo entonces, pues, esta es una casa grande ¿quién viene? surprise, motherfucker jona me el negro una gran cocina aquí para todos yo quería meter más gente pero solamente se meten ocho ¿este quién es? este es Nico y con la strange hair que se está echando unos vicios estos que son se han cogido la habitación cara no son listos ni nada aquí está Sakurai Sakurai Samurai a ver si consigo está y este es Casestar no, Casestar no, Kramsa, Kramsa que a Casestar todavía no me lo han pasado están echándose un multiplayer también Jonan ha ido pues, cara ¿a dónde está la tele? cara a ver si creéis que aquí los Sims son son tontos mientras yo me estoy echando unos vicios aquí al al fútbol americano eh, está Nuhi vamos a hacer vamos a ver, vamos a ver vamos a comer aquí me voy a sentar me voy a sentar con Marina y a Nuhi vale, me siento y Marina se va y viene rica vea, está aquí de picnic de picnic con las chicas bueno, aquí están las tres chicas de picnic me mola, me mola la idea pues, cógete coger un plato coge un plato acaba de ir de picnic bueno, pues ya veis estoy subiendo ya mi hambre esto que yo tengo aquí oh, Torda bueno, sin yo decirle nada ha decidido él solo venir a sentarse aquí pues, hola ahí, nos lavo las manos y sube un poco la higiene la energía va a ser un problema pero, vamos a pescar así tengo la cena he pillado algo y nada ah sí he pillado una mierda de pez que pesa 0,1 kilos habéis visto el último el último vídeo de XP que ha sido genial pero no hay que gankear la jungla a mí me parece que hay que gankear más la jungla no sé qué Rinca no opina Rinca mira atónita la conversación pero sí investigamos porque estoy estudiando química no, la que está estudiando esas cosas es Marina estáis equivocadas tenéis las mentes cambiadas bueno esta vez para variar he venido al gimnasio pues primero para echar un meo y ya que me voy a pegar un duchado vamos a a sudar vamos a hacer aquí y hacer ejercicios cardiovasculares claro que sí vamos todos juntos la verdad es que Vito se está poniendo muy fuerte con la tontería de la profesión de la policía está cogiendo un tono muscular que ya quiero yo para mí así que ya sabéis si queréis un tono muscular a trabajar de policía ahí está esa es la idea hacer ejercicio hasta oler mal hasta sudar hasta quedarte solo en el gimnasio oh sole mio me ducho en bañador no estoy en bolitas se me ve la colita así que venga vamos a ir al parque aquí buscar un sitio cómodo aquí en el banco este aquí yo creo que aquí ahí está a dormir así sin problema y podemos pasarnos así todo el día es fácil ser un mendigo en los sims bueno nos hemos despertado a las 6 de la mañana o sea hemos cumplido el plazo de 6 de 24 horas en los sims de ser un mendigo así pero bueno vamos a esperarnos hasta que sea a la hora de de ir a currar así que vamos a aprovechar esto servimos el desayuno unos perritos de tofu para mantener la línea que bueno he gastado 11 dólares pero bueno deberían poner en el sims no sé tiendas de campaña que la tiras ahí y te pones a dormir pues bueno ahora hago la comida y me voy pues bueno el guardia de seguridad vito oh cuño bien me he hecho la siesta ahí para llegar pronto al trabajo habéis visto no ni queriéndolo esto que leches es esto a una farola animar la serie con un like un favorito ya sé que este capítulo ha sido un poco raro pero es que necesitaba un 24 horas sin prácticamente interactuar en casa con la gente para que hagan su vida así que nos vemos en el siguiente capítulo uff el sueño que mal el experiencia de vito en los cuerpos de seguridad ha llamado la atención de los militares no 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 mantener trabajo hasta que no suba nivel 5 no me cambio así que lo dicho nos vemos en el siguiente capítulo de los sims ya sabéis like, favorito comentario para animar la serie y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos y nos vemos